... Hace nada menos que 42 años, el día 20 de junio por cierto, llegó aquí el primer tren, el tren memorial a Canfrán, 42 años, no estaba ni la autonomía de Aragón, ni había prácticamente democracia, y ya se reivindicaba el Canfrán. Desde entonces, casi ininterrumpidamente, en Canfrán, en Ayerbe, en Juera, en Zaragoza, en Huesca, en Jaca, en Sabiñánigo, en Po, en Olorón, en un montón de sitios, se han venido reivindicando esta línea, a la reapertura de esta línea que se cerró, como conocéis, en el año 70. A nosotros, a los integrantes de CREFCO, se nos ha llamado de todo, soñadores, idealistas... Bueno, por lo que vamos a ver hoy, creo que en este tema no hay personas y entidades más realistas que los sindicatos, que las entidades que integran CREFCO. Y, además, tenemos muy claro dos cosas. Una, que esto se va a abrir, está muy claro, tardará más o más tardará menos, se va a abrir. Y dos, que, por lo tanto, queda una concentración menos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en Canfrán. CREFCO, por supuesto, y a CREFCO por organizar este acto. Sin vosotros no sé si estaríamos ahora mismo aquí reivindicando el Canfrán, lo sabéis, que os quiero un montón, os aprecio mucho, y gracias a vosotros estamos hoy aquí, a todas las autoridades presentes, tanto del gobierno de Aquitania, del gobierno de Aragón, de ayuntamientos, diputados... Si hay un proyecto en Aragón que nos une a todos, desde luego es la reapertura del cerrocarril del Canfrán. Hoy hay representantes aquí de todos los grupos políticos de las Cortes. Lo que quiero agradecer especialmente. Desde un ayuntamiento pequeño, realmente somos un ayuntamiento muy pequeño, no sé hasta cuánto podemos influir en un proyecto tan importante como la reapertura de una línea internacional. Pero nosotros sí que hemos hecho pequeñas cosas, pequeñas cosas para que no se olvidara nunca, que estaba esta reivindicación, porque hemos pasado momentos muy malos, con muy poquita gente aquí, con pocos representantes políticos, hace pocos años, y bueno, ahora desde luego están cambiando las cosas. Desde luego que es un hito y creo que tiene que ser un momento de no retorno. De todas formas, también he comentado a los periodistas que tenemos una gran oportunidad, pero tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia de dos formas. Una, como aquellos políticos que perdieron esta gran oportunidad que tenemos ahora mismo, o los que reabrieron el Canfrán. Por lo tanto, aún más, y con más ahínco, tenemos que luchar desde las instituciones, porque el apoyo social ya lo tenemos para reabrir el Canfrán. Quiero decir nada más. Muchas gracias. Apertura ya. Bueno, yo creo que los escritores cada uno habla en nombre de ellos, así que no voy a hablar en nombre de ellos, pero sí que estoy seguro de que ellos, como yo, en cuanto recibimos esta invitación, no dudamos en venir, porque Canfrán significa mucho para la cultura, para eso que llamamos el imaginario, o para lo que pensamos que debería ser Aragón. Y también una nostalgia de internacionalidad que creo que forma parte ya de nuestro ADN y a la que no queremos renunciar. Lo que hace grandes los pueblos no es la incomunicación, sino la comunicación. Y el hecho de que Aragón no tenga una permeabilidad razonable con Francia y Europa, pues nos hace peores y es algo que en el fondo no podemos resignarnos a eso. Y estas ideas estoy seguro de que mis compañeros las comparten. La literatura y el Canfrán tiene infinitos ejemplos, o muchos ejemplos, en los que aparecen en libros, en narraciones. Ahora que me pasaban el micrófono a mí se me venía a la cabeza un pasaje de las memorias de José Antonio Labordetta en que recuerda a su padre cuando estaban aquí, pasaron temporadas, en veranos, y en el periodo de la ocupación de los alemanes él recuerda como por estos andenes su padre hablaba con un oficial nazi, pero que era un hombre humanista como el padre Miguel de José Antonio Labordetta y compartían como lengua el latín, el latín como símbolo de universalidad. Y esa imagen por encima de las ideologías y de los horrores de universalidad y de apertura al mundo, pues creo que es la que nos ha traído hasta aquí. Es una persona muy querida en todo este valle y en esta comarca. Es un hombre muy preocupado por el Pirineo desde siempre y representa hoy a Alec Gousset, que es su presidente, que ya conocéis. En el año 2000, más o menos, Alec Gousset nos convocó en el Valle de Aspe, en Bedús, nos convocó para hacer un trabajo para ver si esto era viable o no era viable. Recuerdo que además de convocar a todos los ayuntamientos franceses y entidades sociales, nos invitó también a Canfrán y a la Crefco a asistir a esas reuniones. Fruto de un trabajo de más de dos años, se concluyó que el Canfrán era viable, además de todo técnicamente. Y para los que tengan dudas, que los hay muchos a propósito que las tienen por intereses, esto es viable técnicamente. Y a partir de ese momento, el gobierno de Aquitania, entonces, ahora Nueva Aquitania, decidió que iría a muerte con el Canfrán, para defenderlo. A muerte, has dicho. Sí, a muerte hasta Bedús, y ahora a muerte hasta Canfrán. Nos queda un poco de trabajo, pero entiendo, alcalde, símbolos. Has dicho ayuntamiento pequeño, pero la estación mayor. El escritor, ha dicho el escritor aquí, es un símbolo también, que hay cosas conjuntas entre la cultura y el tren. Yo he ido a París hace dos días, con el tren a alto velocidad, con un libro sobre los... para leer, para trabajar, para trabajar. Eso no es posible cuando circulas en un coche, cuando circulas en un avión tampoco. Pero estoy aquí para decir también que la salud de la amistad del presidente Rousset, que no podía estar aquí hoy, porque tenemos una región más grande, la más grande de Francia, casi la más grande de Europa ahora, pero tenemos ganas de llegar hasta Bedús, de llegar hasta Canfrán. Y tenemos buenas impresiones de Europa, que ha aceptado, no se dice aceptar, ¿sí? Porque detrás de estas estudias iremos hasta Canfrán, no sé cuándo, han dicho en 2020, 2021, ¿eh? Pero tenemos todas las razones de creer que la reapertura será una realidad de los años que vienen. Tenemos detrás del presidente Rousset, quizás contra la opinión de Francia, de España también. Ahora entendemos de Madrid y entendemos de París, buena palpación, buen sentimiento. Compartimos también la historia y compartimos también un futuro del sur de Europa. Muchas gracias. Siempre ha impedido en la sucesiva formación de los gobiernos estatales, en las negociaciones, ha cambiado la carta del Canfrán. Ha dicho no, el Canfrán de momento no hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque si no, entre otras cosas, el gobierno de Cataluña no apoyaba al gobierno del Estado español. Y por la estabilidad en su momento del país, esto habría que permanecerlo nuevo. Necesitamos un gobierno fuerte para que eso no pase, para que se pueda negociar con el Estado y se pueda involucrar el Estado en que esto es un proyecto de dos Estados. Nosotros tenemos muy claro desde siempre que esto es competencia con otros pasos. Y hay que decirlo así de claro. Esto no es un trencito chuchu, chacha, que viene, que sube aquí, un tamagotchi, un... no sé cómo se llama esto, un crítico y ya está. No, no. Esto es un punto de competencia y por tanto de competitividad económica y de competitividad social. Y esto hay que tenerlo muy claro. Gracias, Víctor. Empiezo respondiéndote. Yo creo que el gobierno de Aragón no podría estar más fuerte al menos en lo que se refiere a la apertura del Canfrán porque tenemos todo el apoyo de toda la gente, de toda la ciudadanía, de todos los partidos políticos. Aquí se demuestra porque tenemos una complicidad absoluta con nuestros hermanos de Aquitania y también hemos conseguido involucrar al gobierno central en un momento muy complicado. No, en este momento el problema no era Cataluña. El problema era que el gobierno central estaba en funciones durante un año y pico mientras teníamos que preparar el dosier para Europa y conseguimos involucrar también al gobierno español. Así que creo que estamos... no en todo, desgraciadamente, no en todo estamos tan fuertes, pero para lo que es la reapertura yo creo que el gobierno de Aragón actualmente no podría estar más fuerte porque no solo es el gobierno, representa muchísimo más toda esta marea ciudadana y toda esta marea política que tenemos detrás, que nos impulsa, que nos apoya y que nos exige que esta vez sí tenemos que reabrir Canfrán. Dicho esto por contestarte, lo que quiero en primer lugar, en mi nombre, en el nombre de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en nombre de todo el gobierno de Aragón, lo que quiero es daros las gracias de corazón y con toda la fuerza a la gente de Crefco, a los hermanos de Creloc, porque habéis sido absolutamente fundamentales. Vuestro trabajo, vuestro compromiso a lo largo de tantísimas décadas ha sido fundamental. Vuestro papel ha sido determinante para mantener viva la reivindicación, para la movilización social, aquí se ve hoy claramente, para algo muy importante, para cargarnos de argumentos, para cargarnos de razones, para demostrar que no estamos hablando de algo nostálgico, no, estamos hablando de logística, estamos hablando de turismo, estamos hablando de desarrollo y estamos hablando de crear una línea que compita con otros corredores, como decías, que esa yo creo que también es la clave. El ferrocarril procediendo de Pau se está acercando a Canfrán. El año pasado llegaba Bedus. Hoy acabamos de oírle en la estación de Forge d'Abel. Efectivamente, nos hemos encontrado en la estación por la mañana para reivindicar la reapertura, como en el año 2000, y el sonido del tren clausura el acto para pedir una vía de nivel europeo, es lo que ha dicho Alem, operador único entre Pau y Zaragoza, y plazo más corto posible. Este año, gracias al empuje dado por Alea Rosé, una nueva etapa se ha producido con el dossier Conectar Europa, ha permitido al trabajar juntos, lo que ha dicho José Luis, de presentar en febrero un proyecto aceptable y que fue aceptado. El estado francés ha firmado este dossier. Es la primera vez que apoya la reapertura. Ha firmado y ha pagado, porque hay una línea presupuestaria por el gobierno francés también. Ahora ha cambiado el gobierno. Pasamos casi un año en torno a las elecciones, lo sabéis. ¿Cuál será la política de Macron? No se sabe bien todavía. Contamos con los elementos siguientes. Importancia del Ministerio sobre el Medio Ambiente. Favorecer los trenes del cotidiano en relación a la alta velocidad y orientación favorable a Europa. Son tres cosas que parecen importantes y que quizás van a dar un empuje mejor a la línea. Quiero empezar porque, si bien estamos de enhorabuena, ya lo han dicho, se han aprobado proyectos para estudios desde Europa, lo cual es lo más reseñable de este año 2017. Y esta tarde enhorabuena es un nuevo impulso que nos permite seguir manteniendo un poco el ánimo y la moral para seguir en la lucha que llevamos tantos años. Y que, si queramos no, se alarga en el tiempo, pero no vamos a arreglar en mantenerla. Entendemos que los políticos de los gobiernos centrales, tanto de Francia como de España, no pueden ya tener ninguna excusa para demorar ya más en el tiempo el iniciar el hacer las mejoras y el hacer las obras que resulten de estos estudios de viabilidad. Y que, si todos estamos de acuerdo, si Europa está de acuerdo y pone fondos para estos estudios, eso quiere decir, o si lo entendemos, que es un proyecto razonable y viable, por tanto, necesario. Nosotros queremos resaltar un aspecto muy importante desde este 2017, con esta aprobación de estos, digamos, proyectos, de estos estudios. Y es que se ha solicitado conjuntamente entre Francia y España. Ese es el hecho, digamos, más destacado que cambia un poco el rumbo y que creemos que va a ser determinante. Pero debemos ser capaces de mantener la presión para que se mantenga en el tiempo. Los cambios políticos, los cambios de gobierno, a veces, pues, tuercen estas dinámicas y eso es lo que tenemos que conseguir que nos la tuercen esta vez, en esta ocasión. No todos son enhorabuenas este año para Cresco. Entendemos que hay una cuestión que nos ha enfadado un poco, que nos ha desencantado, y es que en 2016 se consignaron en los presupuestos una partida plurianal de 80 millones para mejora de la línea de Huesca-Canfrán. Y tocaba en 2017 haber consignado ya una parte, entendíamos que de 20 millones. Y, sin embargo, se han cerrado los presupuestos y solamente se habían consignado 1,8 millones. Y eso ha hecho que nuestra apuesta de aquí a final de año sea conseguir que en los presupuestos generales de 2018 tenga recogido esa parte de la partida plurianual que debe ejecutar entre 2017 y 2020. Proyectos ya están redactados desde 2006 y los tienen los cajones del Ministerio. Por tanto, solo tendrían que actualizarse. Y esa financiación que deben recoger los presupuestos del Estado. Cuando veamos empezar a ejecutar algunos de esos proyectos, serán hechos. Y eso es lo que queremos desde Cresco y eso es lo que vamos a apoyar, digamos, en lo que queda de año y a conseguir. Y, por último, pues queremos agradecer a todas las personas que han asistido con nosotros, por parte de la cultura este año, los escritores. Todos los años alguien de la cultura a estas concentraciones últimamente nos han apoyado. Porque eso es un significado muy importante, que la cultura nos apoya, que los ciudadanos nos apoyan. Y eso, el trabajo de la gente que ha apostado durante tantos años por esta, mantener la reapertura. Y ese apoyo de la cultura de los ciudadanos ha hecho que hoy sigamos estando aquí. Ánimo y por la reapertura. 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 Apertura. 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 Buenos días. Estamos en el Ayuntamiento de Canfrán y estamos en el acto cultural que todos los actos, todos los domingos y todos los días que se viene por la reapertura, CREFCO lo que hace es fomentar y reciben este recibimiento en el mundo de la cultura. En este caso son los escritores y hay gente de Canfrán que se han apuntado a la defensa de lo que es el Canfrán, de lo que es la reapertura del Canfrán. Yo creo que es una manera que la cultura se suma a la importancia de la comunicación entre Francia y España por el Pirineo Central para evitar lo que es el aislamiento y lo que es en nuestro territorio y lo que puede ser y lo que nos estamos quejando sobre la despoblación. Relatos visuales del fotógrafo Andrés Ferrer. El primero que va a leerlo es Fernando San Martín y lo que hace es una descripción sobre lo que es el fotógrafo médium y la estación de Canfrán. En los últimos meses he caminado con frecuencia por la estación de Canfrán y allí, en esa estación, he pasado frío en tardes invernales. He visto los automotores diésel que llegan desde Zaragoza o que a media tarde regresan de nuevo a esa ciudad. He observado a Gañanes que miraban las cosas como quien mira antes de un saqueo, pero también he notado que el silencio en esas tardes invernales ilumina como si fuera una linterna, sin venir a cuento, quizá por saber que lo que vemos produce tristeza, desamparo, desolación o preguntas que no es necesario contestar. Es un texto de Adolfo Ayuso que habla sobre lo que es el número 75. Desde lejos, aquel hermoso edificio parecía un petrolero embarrancado en un lugar imposible, como si unos conquistadores hubieran pretendido llevar un barco a través de las montañas y en aquel lugar hubieran desfallecido. Sí, le miro a la cabeza, discarrando la película de Warden Hearthstone. Contó 75 puertas, 75 ventanas en el piso superior y 75 guardillas en la galería cubierta con un techo de pizarra. 75 era el número secreto del arquitecto, pero no recordaba el nombre del arquitecto. La idea del edificio surgió de una voluntad escrita en el manifiesto de los aragoneses a la nación española, en el año 1853. Fronteras de tiempo. De algún modo, los ojos se saben extranjeros contemplando el salón silencioso, adivinando el eco, sintiendo casi el polvo suspendido en un aire que resultó sobrante para la respiración de unos hombres que ya están muertos. Ese aire, que no les hizo falta, envuelve ahora el abandono, las taquillas carcomidas, el escudo de escayola, los apliques oxidados en los muros y el orín de las ratas helado por el frío pirenaico. Lo que más me gustaba de la estación de Canflán eran las chicas que venían a esquiar, con el equipo y las maletas en una vulgaridad irresistible. En aquella época pasaba por la estación un par de veces al mes porque daba clases de español en Toulouse. A veces el tren que iba a Zaragoza, mi ciudad, y veía a mis padres. En otras ocasiones bajaba y cogía un regional que me acercaba hasta el pueblo donde trabajaba claro. Había vuelto a discutir con ella ese fin de semana y le había dicho que mi tren salía a las 5 porque prefería esperar en la estación a seguir hablando de lo mismo. Dijo que ya sabía lo que quería. Me acerqué una banqueta para que se sentara y se puso a hablar. Dijo que se había atorgido un tobillo ayer y que había pasado el día en la estación mientras sus amigos seguían estiando. Volverían todos juntos a Zaragoza esa misma tarde. De verme se dice que fue el retratista de la luz, del instante detenido y por tanto de la eternidad. Luego entra en la rebotica mi primo José Antonio, que es de mi misma edad, y dice que la imagen le da tristeza, pero que al mismo tiempo es muy luminosa. A mi sobrina de 5 años, sin embargo, lo que le llama la atención es el radiador plateado. La aldea de la sierra estaba a unos 12 kilómetros del pueblo y el traslado era una mudanza en toda la regla. En la galera, tirada por tres muras, se metía todo, colchones, menajes, baúles de ropa, leche condensada de la teta, carburos para iluminarse, veneno para las ratas, café, agua para beber, lavabos y sillas, la gramola y otros pequeños muebles y una bota de vino. Hoy era un día especial. Por eso, por eso mismo, había salido Luis Alandel, tocado con su gorra roja para levantar el banderín al tiempo que soplaba su viejo silbato. Lo hizo con fuerza, no fuera que el sonido me llegase a oídos del maquinista, como había soñado aquella noche. Mejamien dio un punto más y luego otro y otro. Los diez coches del tren que inauguraba el reabierto ferrocarril de Canfrán avanzaron majestuosos hacia las agujas de la estación de Jaca buscando la vía general. Vaya diferencia, pensó Pedro, quien había consumido buena parte de su vida laboral intentando que no fallaran los motores de los trenes que apenas podían remontar las rampas de Villanúa al sentir la suavidad de la arrancada de aquella locomotora capaz de arrastrar centenares de toneladas hasta el túnel internacional. La frase olvido que he estado en la estación de Canfrán. Lo que hago ahora es describir la fotografía. Es una fotografía en color, aunque a veces parece una fotografía en blanco y negro. En la fotografía se ve el ángulo de una estancia que ha sido abandonada. Se ve un trozo de pared a la izquierda por el que baja un cable hasta un interruptor y otro trozo de pared a la derecha en el que hay dos ventanas, bastante altas, un poco entornadas, por las que entra la luz natural. Las paredes están pintadas de dos colores, rojo y blanco azulete, aunque están muy desconchadas. Yo pienso que llevamos todo este siglo poniéndonos en el mundo y contando esta historia y dándola en la vuelta al mundo. Creo que eso va a ayudar a que la cultura, por un lado, y lo que es la política y la economía, al final, estemos todos juntos. Espero que les haya gustado. Gracias a ellos. Gracias. Gracias.